Entonces Vivekananda fue a donde Ramakrishna y le preguntó, ¿Puedes probar que Dios existe? Ramakrishna preguntó, ¿Tienes el valor? Él dudó por un momento y dijo, Sí, quiero ver. Y cuando salió, todas sus preguntas se habían evaporado por completo. ¿Han oído hablar de Swami Vivekananda? Para aquellos que no lo saben, Vivekananda fue el primer yogui que vino a los Estados Unidos de América, en 1893, Chicago. Y su gurú fue Ramakrishna. Así que Vivekananda tenía solo 18 años de edad y era un joven fogoso. Un día alguien le dijo, hay un místico, Ramakrishna, debes verlo, él tiene todas las respuestas. Tú tienes tantas preguntas, ahí es donde deberías ir. Entonces fue. Él está completamente enardecido, lleno de intelecto y lleno de controversias acerca de todo. Es un activista. No es un buscador espiritual como tal. Él no tiene esas intenciones. Es solo que, él tiene preguntas. No es un buscador consciente aún. Es más como un activista, él va a todos los lugares para demoler toda la palabrería que está sucediendo a su alrededor. Así que fue a Ramakrishna y le preguntó, ¿qué es esto todo el tiempo? Estás hablando de Dios, Dios. ¿Puedes probar que Dios existe? Ramakrishna dijo, bueno, yo soy la prueba. Así que eso simplemente lo desinfló por completo. Él esperaba todos estos argumentos alucinantes. Ramakrishna dijo, bueno, yo soy la prueba. Yo estoy aquí. Esta es la prueba. Luego él cometió el error de preguntar, ¿puedes hacerme experimentar lo que sea que es? Ramakrishna preguntó, ¿tienes el valor? Vivekananda era conocido por ser un hombre muy valiente. Y el hombre dudó por un momento y dijo, sí, quiero ver. Ramakrishna simplemente levantó su pie y se lo puso en el pecho. Y bebe Kananda no salió de un estado samadhi durante horas. Y cuando salió, todas sus preguntas se habían evaporado por completo. Después de eso no hizo una sola pregunta. Vio algo que nunca había imaginado en su vida. Luego se volvió, la locura lo atrapó. El propio Ramakrishna, si lo hubieran dejado por su cuenta, nadie en el mundo habría oído jamás hablar de él porque no tenía los medios para comunicarse. con el resto del mundo. No tenía forma de llegar a la gente. Él era él era increíble. Pero no lo suficientemente astuto como para operar en el mundo. no tenía la astucia necesaria para hacer nada con el mundo. Así que eligió a Vivekananda como su vehículo. Él llevó a Ramakrishna por todo el mundo. Ha habido cientos de Ramakrishnas. Pero solo oíste hablar de un Ramakrishna debido a alguien como Vivekananda. En casi todos los hogares indios, por lo general, esta imagen está ahí, la imagen del monje hindú, porque todos piensan que Vivekananda es la inspiración. Él inspiró a toda una generación de personas, sigue inspirando a millones de personas incluso hoy en día, porque era un ser humano tan fogoso, cualquier cosa que habló y cualquier cosa que hizo. En el breve periodo de su vida murió muy joven a los 32 años, pero en ese breve periodo prendió fuego a mucha gente y creó una institución importante que es mundial, incluso hoy en día. La misión Ramakrishna está en casi todo el mundo. Cuando fui a Dakshineshwara en Calcutta, Ramakrishna para Hamza, sus discípulos inmediatos, después de su fallecimiento, cuando formaron esta misión Ramakrishna, una nueva orden, Ramakrishna nunca los inició como monjes ni nada. Después de su fallecimiento, estas personas decidieron que dedicarían sus vidas a difundir su mensaje. Se juntaron y se convirtieron en monjes por sí mismos. Decidieron que sus vidas debían estar dedicadas a hacer realidad este mensaje. Y cuando se juntaron y formaron un pequeño ashram en las orillas del Hugli, en Calcutta, hay una foto de ellos. Están de pie así, al lado del río, hay una fotografía, alguien les tomó una fotografía. Debes ver a estos hombres. Estos son hombres, ¿de acuerdo? Son como el fuego. Así que lo asumieron ellos mismos estas ocho personas y la misión Ramakrishna se extendió por el mundo y difundió el mensaje. Incluso hoy en día es uno de los grupos espirituales más productivos. Sabes, ellos todavía siguen haciendo su trabajo en silencio, a su manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!